Muy buenos días aún. Gracias por esta invitación. Los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública de El Salvador estamos muy contentos de poder estar participando en esta actividad organizada por la Defensoría del Pueblo del Ecuador. Creo que han sido de suma importancia las participaciones que nos han antecedido desde el inicio de esta actividad. Estamos nosotros por cumplir casi cuatro años de estar funcionando como órgano garante de la Ley de Acceso a la Información Pública en El Salvador y son casi cinco años de vigencia plena de esta normativa, verdad, que la consideramos sumamente importante en El Salvador. Por lo tanto, todo lo que acá se comparte por parte de los diferentes colegas de los diferentes países, para nosotros son insumos de cara a poder implementarlos a nuestro país. Estamos viendo las mediciones que se están realizando en México, en Ecuador mismo, el informe que se presentaba, el compromiso que han asumido los entes obligados y creo yo que los índices son bastante esperanzadores. Nosotros, la lectura primera que hacemos en nuestro país es que, a pesar de que tenemos cuatro años casi de estar funcionando como órgano garante, hemos visto avances importantes, avances positivos. No creíamos que esto tuviera una dinámica como la ha tenido hasta ahora, a pesar de los obstáculos con los cuales se empieza a aplicar esta normativa. Pero al final, quizá lo importante es el compromiso decidido de todos quienes conformamos el Instituto de Acceso a la Información Pública y el tema de no desmayar, a pesar de la resistencia que todavía enfrentamos por parte de los funcionarios públicos. No es fácil, verdad, brindar información, no es fácil rendir cuentas. Suele ser mucho más fácil pedir cuentas, pero al funcionario público no le gusta ponerse en una vitrina, no le gusta exponerse, no le gusta dar a conocer cómo está manejando los fondos, cómo está realizando los procesos de contratación, qué es lo que está haciendo al interior de las instituciones. Pero creo que hay que apostarle a seguir profundizando en estos temas que nos interesan en todos los países, no sólo de América Latina, sino de Iberoamérica, considero. La temática de esta mañana a la que se nos había invitado es el derecho de acceso a la información pública como un derecho llave para el ejercicio de otros derechos. Una palabra importante que se decía acá ahora también es que el ciudadano no sólo escuche que estamos hablando de que ahora hay estas leyes de acceso, el tema de la transparencia, sino que también entienda, verdad, entienda de qué es de lo que le estamos hablando. Y esta es una tarea que también nosotros debemos hacerla más fácil hacia ellos. En la ley de acceso a la información pública se establece que el derecho de acceso a la información pública como aquel que nos permite solicitar y recibir información generada, administrada o en poder de entidades tanto públicas como privadas, siempre que éstas obviamente manejen fondos del Estado, y que ésta debe brindarse sin necesidad de que haya una motivación. Es decir, a mí me deben brindar la información sin que yo tenga que decir para qué estoy solicitando esta información. Desde el Instituto de Acceso a la Información Pública nosotros hemos señalado en diversas oportunidades, la necesidad urgente, y también acá ya se ha planteado, de poder educar para la transparencia, y esto somos conscientes, debe comenzar por empoderar a las personas en el derecho de acceso a la información pública como un derecho llave, verdad, para que puedan ejercer otros derechos. Además, debemos trabajar de manera ardua en la sensibilización, como ya se decía también, de los servidores públicos, en cuanto a que la información que ellos manejan, que ellos administran, generan, no les pertenece, verdad. Este es un trabajo, una lucha que debe hacerse de manera constante hasta lograr esa sensibilización de nuestros funcionarios públicos. Somos conscientes que el derecho de acceso a la información es en sí mismo infragmentable, esto con respecto al conjunto de los demás derechos humanos. Así nosotros lo hemos entendido y así tratamos de explicarlo. La interdependencia, consideramos, obligará a mantener una visión integral de este derecho de acceso a la información en torno a los demás derechos humanos. Esto, pues, al estar estrechamente vinculados entre sí, verdad. La progresividad implicará, por una parte, la obligación del Estado de procurar todos los medios posibles para la satisfacción o ejercicio del derecho de acceso a la información en todo momento. Y, por otra parte, la prohibición de cualquier retroceso o involución del mismo, verdad. Y es a lo que hay que apostarle y es en lo que hay que seguir trabajando. Nosotros observamos todos los países que ya tienen muchos años aplicando la normativa, todo lo que se va logrando en el camino respecto de este derecho. Entonces, hay que apostarle a que no vaya a haber una involución de este. La utilización de la Ley de Acceso a la Información Pública permite la obtención de información socialmente útil, en la medida que el derecho de acceso a la información pública representa un derecho llave que, a su vez, garantiza el ejercicio de otros derechos de índole, como ya se ha dicho, social, económica, cultural, político, que coadyuven a una mejor calidad de vida de las personas que están accediendo a este derecho. Y no hablamos de ciudadanía en el caso de la Ley de Acceso a la Información Pública de El Salvador, porque se es ciudadano en El Salvador cumpliendo 18 años. Pero la ley habla que toda persona puede acceder a información, es decir, siendo menor de edad, también se tiene esa posibilidad. Por eso, hablamos en su conjunto de las personas o de la población. En el Instituto, hemos conocido una diversidad de casos que creo yo que para poder dar un panorama de cómo la ciudadanía utiliza este derecho, que al final se convierte en un derecho llave, vamos a presentar algunos casos que nos pueden servir para ilustrar. Tenemos, en un primer momento, uno de los casos que es el de una madre que estuvo durante un periodo de nueve años intentando, ante el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, obtener el nombre de un medicamento, de un sedante que le fue suministrado a su hijo en el momento en que este nació. Nunca obtuvo una respuesta por parte de las autoridades, hasta que surge el Instituto y esta madre acude, porque en la institución no se le brindó el nombre. Acude, nosotros conocemos del caso y al final se le termina ordenando al Instituto Salvadoreño del Seguro Social que entregue el nombre de este sedante. Entonces, en este caso, la ciudadana, el derecho de acceso a la información sirvió para hacer valer el derecho a la salud. Ella había pasado nueve años intentando obtener el nombre de este sedante y qué ha pasado en El Salvador. Incluso, este sedante ha sido prohibido por las autoridades de la salud y ya no se aplica en los recién nacidos. Entonces, esta ciudadana es una madre que cuando se le aplicó el sedante a su hijo quedó con daños cerebrales irreversibles, pero fue una mujer que no desmayó en su lucha y que a pesar de ser una ciudadana, verdad, como muchos, luchó hasta lograr obtener el nombre del medicamento, que posteriormente conocimos, acudió ante la Corte Suprema de Justicia y ha puesto un amparo. Entonces, vamos a ver, además, verdad, de activar el derecho a la salud, el derecho a una justicia, verdad, porque lo que el daño que se le causó a su hijo, si bien es cierto, es irreversible, pero es una mujer que ha demostrado una lucha y que está haciendo uso de esta normativa. Continuamos. Tenemos algunos otros casos. Este que nos habla, el caso de la factibilidad de agua. Se presenta un ciudadano ante la entidad encargada de brindar el servicio a nivel nacional que se denomina ANDA y le pide un estudio de factibilidad que se le dio a una compañía transnacional conocida como Walmart y no le quisieron entregar esta información, amparándose en que era una información reservada o de carácter confidencial y no se le entrega. Pero esta persona quería conocer que si a este supermercado se le habían dado todas las facilidades para instalarse, iba a provocar algunos daños en la zona y se podía dejar sin el servicio de agua potable a las colonias que estaban situadas alrededor. Entonces, el ciudadano, en este caso, activa el derecho al agua, porque estaban viendo de qué forma este podía impactar a la comunidad. Entonces, vemos acá cómo el derecho de acceso a la información pública justamente se convierte en un derecho llave que está activando otros derechos. Al final, en este caso, también el Instituto falla y le ordena a la Asociación Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA que entregue la información al ciudadano y que, si es necesario hacer una versión pública del mismo, que tache la información, que sea de carácter sensible, que se proteja, pero la demás información, no había motivo alguno por el cual estarsele negando. Tenemos el otro caso de una auditoría de huellas, donde también se presenta un ciudadano. Se estaba por migrar de la empresa que realizaba la emisión de documentos únicos de identidad en el país. De igual forma, el ciudadano solicita esta información y no le es entregada. Siempre el Instituto, como órgano garante, es el que tiene que mediar en esta situación. También se tuvo un resultado positivo y acá se estaba haciendo valer el derecho de la protección de datos, porque se decía, bueno, no queremos que entreguen una base de datos, sino se hace de la manera que nosotros consideramos debe ser la correcta, protegiendo los datos que deban salvaguardarse. Continuamos, por favor. Tenemos algunos otros casos que nos permiten ilustrar, ¿verdad?, el tema, para que este no suene árido, en cuanto a cómo el derecho de acceso a la información es un derecho llave. Con casos puntuales nosotros podemos ver que un ciudadano de una localidad bastante alejada de la capital, que son las primeras imágenes, las que están en la parte superior de esta presentación, solicitó al alcalde de la municipalidad, es una municipalidad que se llama Atiquizaya, que di información respecto a un tanque de captación de agua que había en la localidad donde él vivía, porque él decía que el tanque estaba ubicado de tal forma que si había un terremoto o pasaba una tragedia, si este tanque se caía podía causar daños al resto de la comunidad. De igual forma, la municipalidad le responde que no era posible entregarle la información. Acude al instituto y durante la audiencia, ¿verdad?, porque el instituto realiza audiencias públicas, se le entregan al ciudadano los planos de cómo estaba construido este tanque y al final le explican también, ¿verdad?, porque era una persona sumamente humilde, pero le explican cómo estaba este tanque construido de tal forma que él considera, se consideró satisfecho, porque al final era lo que él quería conocer. Y así como se decía en la mañana, muchas veces se reserva información y no se argumenta, ¿verdad?, porque ésta se está reservando. Y en el instituto nosotros consideramos que para que una información sea considerada de carácter reservado debe responder a tres requisitos, que es el tema de la legalidad, la temporalidad y la razonabilidad. Si uno de estos tres requisitos no está presente, entonces desde el instituto esta información se ordena de inmediato su desclasificación. Y es así como este ciudadano logra obtener los planos y él se va satisfecho. Entonces activó, bueno, el derecho a la vida, porque él consideraba que si pasaba una tragedia podía ocurrir algo en su comunidad. En las siguientes fotografías, hemos tenido varios casos de petición de información ante el Ministerio de la Defensa Nacional, que es una de las instituciones en el país que más resistencias ha mostrado hasta ahora para la entrega de la información. En este caso, de los muchos que hemos recibido, los ciudadanos pedían información al Ministerio sobre algunos operativos militares en zonas específicas durante los años 83-85, que fueron años en los que el país estuvo sumergido en una guerra, que fue una guerra de más de 12 años. Entonces a los peticionarios se les dice que no se tenía la información, que la información es inexistente. Entonces se apela. En algunos de los casos del Ministerio de la Defensa, ellos han acudido ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, se han amparado y los casos ahí se encuentran por el momento entrampados. A pesar de que nuestra ley contempla en uno de sus artículos, en el 101, que podrán acudir ante la Sala de lo Contencioso Administrativo los particulares, no así las entidades. Sin embargo, no entendemos la interpretación que hasta el momento ha hecho la Sala, porque se encuentran alrededor de 13, 15 casos que los está conociendo la Sala de lo Contencioso Administrativo. Pero acá entonces la ciudadanía activa el derecho a justicia y las personas han continuado demandando información respecto a estos temas. Entonces, esto nos ilustra a nosotros cómo el derecho a acceso a la información pública justamente es un derecho llave para activar otros derechos. Continuamos, por favor. Como decíamos, ¿verdad?, justamente el derecho de acceso a la información y planteárselo así a la ciudadanía, ¿verdad? Nosotros continuamos diciendo en El Salvador, falta mucho, porque no hemos llegado a todas las zonas del país, a pesar de que somos bastante pequeños. Los recursos con los que contamos para el área de capacitación estén bastante limitados. Entonces, desplazarnos a todo el país no ha sido fácil, pero se han establecido alianzas estratégicas. Y la idea es, bueno, cómo decirle a las personas, ¿verdad?, que el derecho de acceso a la información puede activarle, ¿verdad?, el uso de otros derechos. Entonces, seguir trabajando en el tema en un primer momento, en no tener una involución de lo que ya se ha logrado hasta el momento. Y, por otra parte, explicarle y hacerle ver al ciudadano que tiene que utilizar esta herramienta con la que cuenta, ¿verdad?, que debe empoderarse de la misma. Y, por supuesto, pedirle a las diferentes instituciones información que ellos consideren socialmente útil. En un primer estudio que hemos hecho desde el Instituto, hemos tenido datos no muy satisfactorios, ¿verdad? Se muestra cómo el funcionario público en El Salvador, cuando se le habla de transparencia y de acceso a la información, se muestra muy dado, ¿verdad?, y habla mucho de transparencia. Pero al momento en el que a éste se le pide información, entonces ahí cuando ya se ve que la ley se aplica, como que no le gusta mucho. Obviamente, hay que trabajar bastante sobre la materia. Muchas gracias y quedamos abiertos para cualquier pregunta. Gracias. 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 Gracias.